Ana Paula, ¿cómo estamos para enseñar a la mitad se volvió a directora un día? Se volvió a directora un día, se volverán a directorajes. Espectacular. ¿Damitas? Miren, acá vamos a montar en la oficina de la mitad. ¿La oficina de la mitad? ¡Ah! ¡Damitas! 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 Ven. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Damitas! El peripollido. Le voy parte por un pollito.